Bueno, al final de cuentas creo que el presidente municipal había hablado de cambios desde hace algunas semanas, él y su equipo habrán hecho las valoraciones correspondientes, yo en lo personal creo que servicios públicos había hecho un buen trabajo, estaban haciendo bien las cosas, pero también un cambio en medio ambiente y en servicios públicos viene a provocar pues que todos los demás directores se pongan las pilas, porque si al menos de un año se hicieron cambios, también la próxima semana podrían hacerse si no se cumplen con los objetivos y las metas establecidas. Bueno, a mi parecer creo que no soy quien para calificarlo, no estoy en la Comisión de Servicios Públicos, no tengo los elementos para saber si se debía o no ir, pero sí entiendo que el alcalde lo que busca con esto es provocar revulsivos dentro de su gabinete, que aquellos que tal vez necesitan acelerar el paso entiendan que es ahora o nunca y que los cambios se pueden seguir dando. ¿De las otras direcciones qué valoraciones harían? En general, en lo personal, creo que es muy pronto para hacer valoraciones de los miembros del gabinete, me parece que apenas en estos próximos meses se empezarán a aplicar presupuestos de este gobierno, lo que hicieron de septiembre a diciembre fue terminar con los planes anuales de trabajo que ya estaban presentados por la administración anterior y por lo tanto ni siquiera han podido imprimir su espíritu o sus ideas dentro de las dependencias, es apenas ahora en enero, febrero y sobre todo a partir de marzo donde veremos los resultados.